Traigo una bolsa hiela de tiros, de puro cuerno y cuarenta y cinco Pues que presuma de ser valiente, pero hoy en día hay mucho maldito Que por ganarse unos cuantos pesos, te dan pa' abajo en un momentito Por el dinero no me apasiono, vengo de sobra gracias a Dios En los retenes de federales, nomas me dicen pase el Señor No me preguntan de donde vengo, ni mucho menos pa' donde voy Soy Sinaloese y muy verdadero, tengo enemigos que voy a hacer Yo no perdono a los traicioneros, y si peleo no es pa' perder A mi caba se me arruga el cuero, cuando se ofrece ese responder Tengo amistades que valen mucho, porque soy hombre de buena ley Muchos amores he disfrutado, yo doy mi vida por un querer A mi criterio no hay en el mundo, nada más bello que una mujer Dicen por ahí que soy asesino, porque he matado a varios traidores El que me la hace a mi me la paga, y en poco tiempo le llevan flores De puros vatos que son culebras, ya tengo llenos varios panteones Ya me despido de mis amigos, de Sinaloa y de Michoacán Arriba un saludo con gran cariño, para esta gente de Apatzingán Me llama Jorge, soy decidido, y soy nacido allá en Mazatlán Cierro